Alec Baldwin, el conocido actor, ha disparado un arma que teóricamente estaba cargada con una munición de fogueo y ha matado a una persona, una compañera de rodaje, a su directora de fotografía, y ha herido otra. El que está mal herido es el director de la película. En fin, él es el productor de esta película, de este Wester, que se estaba rodando en Bonanza Creek, en un rancho muy, muy, muy conocido. Y ahora mismo se están ordenando todos los detalles porque hay ciertos detalles confusos y muchos incógnitas de lo que ha podido suceder. De momento, lo que se nos traslada es que el actor no sabía que el arma estaba cargada cuando ha disparado primero contra la directora de fotografía y luego contra el director de cine. Ignacio Álvarez es especialista de cine. Muy buenos días, Ignacio. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí. Igualmente, Ignacio, de tenerte con nosotros. Ignacio Álvarez, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que ha podido pasar? Bueno, si es un disparo nada más, nos encontramos con lo de Brandon Lee, que a lo mejor se le puso un poco de tierra, alguna piedra en el cañón. Pero si son dos disparos, lo que me temo es que tenemos un problema en Hollywood con los sindicatos, ya que están contratando a gente que no están acostumbradas al cine y llevan armas de verdad. Las armas de verdad pueden disparar fogueo, pero al llevar muchas armas les sale mucho más barato si son reales, pero puede haber alguna equivocación con alguna de las municiones que se las pueda meter. Está totalmente prohibido llevar munición real, pero cuando contratan muchas armas casi siempre se cuelan algunas balas que otras. Yo creo que el problema que tenemos aquí es el armero. Hay que investigar al armero porque siempre tiene que estar encima de... En cada escena es el que carga las armas. Pero, Ignacio, si es que realmente pensábamos, de hecho, que es que el maestro armero nos habían trasladado que en Hollywood primero prueba el arma antes incluso de entregársela al actor. Sí, normalmente se prueban antes de entregarlas al actor y cada vez que van a hacer una escena se saben las balas que se van a meter dentro. Lo que pasa es que muchas veces, si son las primeras escenas de la mañana y tienen todas las armas preparadas, puede que haya habido alguna equivocación de haber metido un arma real con bala real entre las demás, que es el problema que puede haber. Yo lo único que puedo ver ahí es que hayan contratado las armas de un armero que no es profesional, simplemente han contratado un montón de armas y entre ellas vendría alguna cargada y no las han mirado. Ese es el problema que veo yo. Ignacio, yo quería poner encima de eso, yo propio, un tema. Esta mañana, cuando ha saltado la noticia, algunos amigos míos americanos me decían que es curioso que justamente ha sido Alec Baldwin a tener esta desgracia que ha sido uno de los más activistas en Hollywood contra las armas. El uso excesivo de armas en Estados Unidos y además ha sido de los más activistas en la campaña electoral contra Trump, disfrazándose de Trump y teniendo programas de humor en el cual imitaba y justamente hablaba de este tema de forma muy, muy crítica. Bueno, la parte política de Alec Baldwin con las armas y todo esto, yo creo que estamos hablando de una cosa muy seria, de que han fallecido dos personas y esto yo creo que es más de... El problema viene más por los runaway productions, por la cantidad de intrusismo que hay en Estados Unidos. El seguir trabajando en sindicato es lo mejor, pero es muy caro y muchas producciones empiezan a dejarse ir con pequeños elementos como son los armeros o diferentes técnicos de diferentes sectores y esto es lo que crea problemas. En una película de Hollywood con un sistema de sindicato, esto normalmente es muy raro de que pase. Ignacio, muchísimas preguntas aquí en la mesa. Marta, ¿qué cuestión querías trasladar tú? Yo quería, dejando al margen la tesis del sabotaje, que entiendo que ahora mismo está todo abierto y que la verdad que estamos elucubrando con los pocos datos que nos están llegando, pero como especialista, Ignacio, lo que suena muy raro es que haya dos personas, una fallecida y otra herida, en un accidente. ¿Hay municiones que disparen varias balas de un solo disparo? ¿Ha tenido que disparar varias veces, lo cual, digamos, lo hace más inverosímil? Acláranos. Claro, yo, si fuese lo que decía antes, si fuese lo de Brandon Lee, que según parece en Brandon Lee, la bala de fogueo es una bala normal que simplemente no tiene la parte dura, solamente tiene la pólvora. Entonces, cuando tú tienes una pistola que está cargada con una bala de fogueo, si tú pones el cañón en el suelo y de un casual te queda una piedrecita ahí, esa piedrecita hace de bala. Pero, claro, cuando disparas dos veces, es muy raro de que pase eso. Lo que significa es que hay balas reales puestas en las armas. Vamos a saludar de nuevo a Ignacio Álvarez, especialista de cine. Ignacio, muchas gracias por estar acompañándonos, por aguantar un poquitito estos minutos que te hemos pedido. Jorge. Claro, es que hay muchas cosas desconocidas todavía por nosotros. Es muy extraña alguna de las cosas, que sean dos víctimas es muy extraña. Y aprovechando que este Ignacio, que es experto, otra de las cosas que a mí me extraña es quiénes son las víctimas. La directora de fotografía y el director de la película. ¿Es normal en alguna escena, en algún ensayo, que se pueda producir un accidente donde las víctimas estén fuera del foco, fuera de la cámara, que hayan estado jugando, que hayan estado ensayando con ellos delante? No sé si esto es normal, porque también me extraña quiénes son ellos. No es un compañero de reparto o una compañera de reparto, como ha pasado en otras ocasiones. Son gente que, en teoría, están en el aparato técnico, detrás de las cámaras. Totalmente. Muchas veces disparas a la cámara. Siempre hay unas reglas. Con un arma de fogueo normalmente disparas como unos cinco pies de distancia, como son unos dos metros, metro y medio, dos metros de distancia, para que no llegue ningún trocito de pólvora a la cara. Con eso vale, en un arma normal. Y si se dispara muchísimas veces a la lente, se dispara a la cámara. Ahora que haya disparado, si ha habido dos heridos, dos personas afectadas, me imagino que los disparos habrán sido uno detrás de otro, porque si no, si disparas, enseguida ves si estás haciendo algo. Creo que ha sido un par de disparos uno detrás de otro para hacer un efecto hacia la cámara. Y creo que eso es lo que ha pasado. No tengo mucha más información, pero vamos, la responsabilidad total cae sobre el armero. El armero tiene la custodia de las armas desde que empieza el rodaje hasta que acaba. Tiene que tenerlas limpias, organizadas y cargarlas en cada toma. Entonces, si esto ha sido así, la negligencia es obviamente del armero. Ignacio, pues muchas gracias por habernos acompañado. Vamos precisamente a acercarnos en directo a una armería, donde se encuentra nuestra compañera María Ortega. Buenos días, María. Buenos días, Silvia. Pues precisamente esa es la pregunta. ¿Cómo un arma, teóricamente, con balas de fogueo, ha podido disparar balas reales? Directamente se lo vamos a preguntar al experto, a José Luis, ¿qué ha podido suceder? Buenos días. Pues mira, lo que ha sucedido es que en ese tipo de rodajes cinematográficos, emplean, y más en Estados Unidos, emplean armas de fuego real, porque son armas de época, son armas de finales del siglo XIX. Entonces, evidentemente, al ser fuego real, puedes utilizar fogueo en ese tipo de armas. Fogueo o fuego real. En eligencia por parte de la persona que facilita el arma al actor, de haberle facilitado el arma con una munición real, que no se debería tener para nada en un rodaje cinematográfico. ¿Lo podrías enseñar? Este tipo, creo yo que es el tipo de arma que se ha fabricado, vamos, que se ha utilizado para el rodaje cinematográfico. Entonces, aquí se van metiendo los cartuchos, y realmente cuando está el arma cargada se cierra, con lo cual el actor no ve en ningún momento si el arma tiene fuego real o fuego simulado. O sea, que casi no veríamos la diferencia, ¿no? O sea, la diferencia sería el cartucho que emplearía este arma, y si lo ponemos aquí y enfocamos, pues vemos que realmente es negro con negro, también es muy difícil de ver. Sí que es cierto que las armas, vamos, las armas reales, y con la munición de fogueo, tienen un sistema de cierre diferente totalmente, para disimular que el arma está con fuego real, pues hace una especie como de ojiva crimpada. Ocurre lo mismo en ese tipo de armas, exactamente igual. Va crimpado para que la pólvora no se salga, para que hace el fogueo no se salga. Entonces, realmente la negligencia, por parte del actor, era apuntar donde no debía apuntar, aunque realmente si es una directora de fotografía, pues realmente se está mirando a la cámara y el primer plano que se saca es el fuego, que hemos visto 50.000 veces en las películas, el fuego que hace el revólver cuando sale. Entonces, es fácil que ella estuviera apuntando a cualquier sitio, pero con la cabeza de que tenía fuego simulado, o sea, que era fogueo. Una desgracia, simplemente, pero un error por parte de la persona que suministra el arma al actor. Desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista. Claro. Eso habría que verlo, pero vamos, yo creo que ese es el problema. Pues muchísimas gracias. Ante esto, nos queda pensar en que siempre hay que mantener seguridad ante estos casos.